y extrañaba estar en youtube de nostalgia hay gente que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal yo soy sectos y hoy vamos a ver quiénes están detrás de las canciones de porque nos hacían bailar y escuchar una y otra vez en esta década del 2010 obviamente sin más que decir comencemos de in the dark recuerdo muy bien este trabajo escuchaba muy seguido de adolescente y lo tenía en un dispositivo mp4 ese estilo tan característico de niels hace que me enamore del instrumental y dios la voz de ver es perfecta y más cuando menciona a the cataracts en su tema escribe el chat de will i am con britney spears 2012 recuerdan hablar que pis pues luego de sacar don't stop the party en el 2011 los miembros del grupo se separaron tomando diferentes caminos pero regresaron en este año con dos nuevos temas en el que tuvo más éxito aquí fue will i am no en el 2012 sacó buenísimos temas este es un ejemplo claro que es que enganchado tema colaborativo con britney spears en el cual se destaca su buena instrumental gracias a jeff martens mejor conocido como bastón no en el mundo de la música electrónica todo el mundo conoce rihanna al menos una vez en la vida has escuchado una de sus canciones este es uno de ellos en el cual yo escuchaba muy seguido y lo pasaba a cada vez de una radio y bueno ya se notaba a leguas que esto lo había hecho calvin harris no el más pagado en toda la escena electrónica en estos últimos años calvin ha hecho grandes éxitos comerciales en lo que respecta al pop y pues en su estilo se nota muchísimo este es uno de mis temas favoritos de florida y saber que lo ha hecho uno de los mejores exponentes del lm y miembro de swedish house mafia como es as well es sumamente genial no ni que decir que la de la voz de decía es excelente este juicio y aquí tú más pues escuchaba hacer aunque mis favoritas de él son las que estaba con debilita ésta no dejaría pasar y no ha sido una de mis favoritas pero destaco el trabajo de este señor que ha hecho innumerables éxitos a lo largo de su carrera volvemos con will pero esta vez con su tema llamado this is love junto a eva simons nos traen esta joya del año 2012 pero el genio detrás de esta mezcla instrumental épica es nada más y nada menos que el maestro steve angel otro miembro de swedish house mafia y fundador de 6 ricos cada vez que hace música este señor es una pieza de su gran calidad como productor aunque ya está en el título no dejaríamos pasar este tema que lanzó a la fama afrojack de manera general se podría decir porque los otros lo conocieron con take over control o novice con steve ayoki o los veteranos lo conocieron con bandu réplica selecta con quintino o frutata con dejar don't wait me up es otro de los temas que me encantó de chris el encargado de hacer esta producción es la leyenda benny benassi junto a su hermano alemen así que se hizo famoso con el tema llamado satisfacción no sé si recuerdan ese tema que lo ponían en donde están las rubias más o menos en esa escena sale es el tema de y bueno les seré sincero esta es la única que me gustó de jane lowe eso gracias a que el señor red one el principal artista que hizo este tema o sea el productor no es prácticamente ha sido el productor de varios artistas en el 2011 y 2012 en cuanto al dan se refiere sus beats hacen que el que te den ganas de bailar bastante y de que tengas el track en el dispositivo móvil por la simple nostalgia bueno no le vamos a dejar pasar a estas canciones que estarán en las menciones sonoríficas y 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 por último esta obra maestra que nos dejó a vice colplay estuvo trabajando últimamente con team en muchos proyectos y eso se vio en el documental de bici llamado true además se nota mucho el estilo que le dio a bici y un pequeño drop progresis muy característico no que lo hace súper genial al track bueno gente espero que les haya gustado el vídeo si es así denle manita arriba compartanlo para que lleguen la info a más personas para los que no saben claro y si sabías de algún otro productor que haya hecho un buen tema de pop eh podían dejármelo aquí abajo en los comentarios no se olviden de seguirme en mis redes sociales como facebook twitter e instagram y también les invito a que escuchen mi reciente tema con Kane Sander llamado Destiny está disponible en spotify, Soundcloud, google play, itunes y bitport nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho bye